O-O-I, alright, la noche está muy buena para parisear O-O-I, alright, la noche está muy buena para portarse mal O-O-I, alright, la noche está muy buena para parisear O-O-I, alright, la noche está muy buena para portarse mal O-O-I, alright, que bacano, que bacano O-O-I, alright, dice Que bacano tener bien de aquí La mujer es toda junto a mi Es que bacana este el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Tu no estas sola, mete mi mamá zonga Pórtate el marquetón pa' dar como la conga Así que ahora, toma loca Comparte un disco de oro todo lo que yo componga Mete mi chora y te pa' la botella de Don Perry Para vacilarlo a la mujer Y nunca se me gusta la batería Tu sabes que yo siempre estoy ready Así que mueve esa cadera, mera Te muevo a dar los tuyos bandoleras, nena Así que mueve esa parcela Negra, que te mueva a dar los tuyos Te mueva a dar lo que tu quieres O-O-I, O-R-I La noche esta muy buena para parisear O-O-I, O-R-I La noche esta muy buena para portarse mal Que bacano esta el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Bloody, que bacano esta el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Tonight we posted with some models on the wall Throwing battles when we roll Following the law y es fácil Todas mujeres y este negro tiene que ser magic El DJ esta duro, tirando lo mio En este vuelo no hay cupo, cristal esta frio Suéltame mami que no soy tu marido Agárrame mami que soy un bandido Dime que es lo que es, aquí nos queda tres Botellita de fresita y loquita para hacer lo que sea Lo que sea, lo que sea Magic one baby Sigo gustando un throw baby Flip Como dicen mis metales O sabe quien es El negrito del swing Swing Flip Que bien estoy pasando Cliqueando el mazo Botella en mano Mujer detras de mi Yo soy el king El de the VIP Así que pégate, quiero ver tu reacción Muevete, quiero ver tu condición Siéntate, quiero sentir tu calor Y flójate, si tu quieres verme en acción O-O-I, o-Ride, la noche esta muy buena para parisear O-O-I, o-Ride, la noche esta muy buena para portarse mal Probable y la noche esta muy buena para los metales Ilegales ¿Cómo dicen mis metales? Flea Right La Republias Arrollándolo Inlegales Ahora sí Z-ile veggamos Y la noche esta muy buena para detrás Ilegales